La mayoría de las bolsas de valores europeas cerró hoy sus operaciones a la baja, arrastradas por el desplome de 7.26% de las acciones del mayor banco alemán Deutsche Bank, ante sus pérdidas registradas en el tercer trimestre del año. Con excepción de la bolsa de Zurich, que terminó con mínima ganancia de 0.28%, el mercado portugués cayó a 1.53% para quedar en las 5.451,77 unidades. En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo fijó este jueves la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.0930, una baja de 0.0155 unidades, equivalentes al 0.14% respecto al 1.1085 dólares por unidad de la sesión anterior. Con información de Agencias, para El Economista TV, Violeta Moreno. Agencias, para El Economista TV, Violeta Moreno.